tenemos el día de hoy paquete nuevo máquina nueva así que el día de hoy vamos a estar abriendo un paquete nuevo por supuesto una máquina soldador inverter nueva y también vamos a estarla probando y bueno la verdad es que esta es una máquina de soldar inverte que ya tiene hace algún tiempecito un buen tiempecito que compramos pero hasta el día de hoy la vamos a desempaquetar vamos a probarla pero primero vamos a ver qué tantas cosas trae ahí adentro así que de forma muy veloz vamos a sacar todo lo que trae aquí y pues con ustedes la trilogía 200 esta es una máquina inverter de la marca infra la trilogía 200 y aquí la tenemos y como les vuelvo a mencionar esta es una máquina de soldar inverter que ya tenía hace un buen ratito que la compramos la teníamos aguardadita así es que dijimos ya es hora de usarla y antes y primero que nada aclaramos que esto no tiene nada que ver absolutamente con promoción de la marca la marca no nos está pagando no nos mandó la máquina no nos dio absolutamente nada así es que vamos a ser totalmente honestos con la reseña y con las pruebas que le vamos a hacer y aún así si la marca nos hubiera promocionado nos hubiera mandado la máquina nos hubiera pagado por hacer esto que ya lo hemos hecho y hemos colaborado con algunas otras marcas pues en ese caso aún así nuestro trabajo siempre va a ser el mismo ser totalmente honestos ser correctos a la hora de hacer una reseña o una prueba de cualquier máquina bueno para empezar y como bien lo dice su nombre es una soldadora multiprocesos la cual maneja tres procesos de soldadura proceso mig proceso de electrodo revestido y proceso tig para empezar tenemos el cable de porta electrodo con un porta electrodo que se ve de bastante buena calidad y unos conectores de media pulgada y el cable tiene un largo aproximadamente de unos dos metros de igual manera tenemos el cable con su pinza de masa o tierra y el conector pues exactamente igual de media pulgada este es un cable que también tiene un largo aproximado de dos metros y la máquina también incluye la antorcha para poderla utilizar con el proceso de microalambre o también con flux core y la antorcha tiene aproximadamente unos tres metros de largo incluye también esta manguerita y aquí en la parte de atrás tenemos el encendido y también tenemos la entrada para conectar la manguera obviamente para esto tenemos que tener un tanque de gas y por acá tenemos el lugar donde podemos poner el rollo de alambre esta máquina acepta rollos de hasta 5 kilos ya sea que vayamos a utilizar la máquina para soldar con flux core o con alambre sólido en este caso microalambre lo que si no incluye la máquina es la antorcha para soldar con el proceso tic así es que hay que tener muy en cuenta ese detallito y por supuesto la máquina trae su manual de operación el cual pues debemos leer detenidamente antes de poner a trabajar u operar la máquina y también para quienes gusten conocer más a detalle la ficha técnica de la máquina pues aquí al final del vídeo les voy a dejar la ficha técnica para que ustedes la analicen con más detenimiento así que es muy importante que le demos una muy buena leída al manual de operación de la máquina ya que trae algunos detallitos muy importantes como este que cuando cambiemos de un voltaje a otro en este caso cuando queramos cambiar de 110 o 127 voltios a un voltaje de 220 hay que esperar por lo menos unos 20 segundos en ese cambio para poder cambiar de voltaje de lo contrario podríamos dañar la máquina así que más vale prevenir que lamentar así que hay que dedicarle un poquito de tiempo al manual de operación por lo pronto nosotros ya le dimos una buena leída al manual ya vimos algunas cuantas cosas importantes antes de empezar a probar la máquina como ya mencionamos en un principio es la trilogía 200 de la marca infra es una máquina que nos sirve para soldar con electrodo revestido también nos sirve para soldar con el proceso de soldadura tig y también por último nos sirve para soldar con el proceso de soldadura de micro alambre o también flux core en el caso del proceso mic podemos utilizar la máquina con gas o sin gas en este caso alambre sólido con gas o alambre confundente que es flux core trae su sensor de encendido también trae su sensor de la temperatura este sensor pues va a encender la máquina se va a proteger cuando sienta o la máquina sepa que estamos rebasando su ciclo de trabajo y de esa manera se va a proteger con este sensor entonces la máquina se detiene se enfría y pues nuevamente inicia a trabajar pero se autoprotege de esta manera por acá tenemos pues los marcadores digitales los cuales nos vamos a poder manejar el amperaje pues ya de forma digital es una máquina bivoltaje o doble voltaje lo que significa que la podemos conectar tanto a 110 o 127 voltios como a 220 voltios así que ya tenemos una muy buena ventaja ya que al ser una máquina bivoltaje pues podemos utilizar cualquiera de los dos voltajes siempre se recomienda que conectemos una máquina a 220 para que tenga una mayor eficiencia pero en este caso si solamente tenemos 110 voltios en nuestra casa pues podemos conectarla a ese voltaje sin ningún problema en cuanto al ciclo de trabajo de la máquina tiene un 35% de ciclo de trabajo y un 65% de descanso o sea 35% de trabajo soldando de forma continua por un 65% de descanso y en otras palabras traducido en un rango de 1 a 10 minutos podemos trabajarla tres minutos y medio de forma continua soldando y descansarla seis minutos y medio pero ojo esto solamente aplica cuando trabajemos la máquina a su máxima capacidad independientemente del voltaje al que la tengamos conectada pero trabajándola a su máxima capacidad aplicará ese 35% de ciclo de trabajo en cuanto al proceso de electrodo revestido es una máquina que puede trabajar con electrodos 60 11 60 13 y 70 18 en cuanto al encendido y el cable de alimentación de la máquina pues viene de esta manera no trae una clavija para poder conectar así es que viene exactamente así así que en cuanto al cable de alimentación el manual de la máquina nos dice que debemos de utilizar una clavija de algunos 50 amperes para conectarla de forma correcta así que por lo pronto como no tenemos nosotros ese tipo de clavija en el momento que nos está exigiendo el manual para poder utilizar la máquina de forma correcta pues la vamos a conectar así totalmente directo entonces en este vídeo solamente vamos a probar la máquina con el proceso de electrodo revestido y la vamos a conectar a un voltaje de 110 o 127 voltios a ver qué tal funciona a ver qué tal jala a ver qué tal puede fundir cada uno de los electrodos que dice que puede fundir en ese tipo de voltaje de 110 o 127 voltios y ya posteriormente en otros vídeos vamos a estar probando los otros procesos de soldadura y también vamos a estar probando conectándola ya a un voltaje de 220 voltios y para quienes les interese saber como dato extra cuando yo compré esta máquina me costó unos 14 mil 500 pesos mexicanos ya que aproveché una oferta pero el precio de esta máquina al día de hoy a fecha de hoy directamente con infra el precio es éste así que ahora sí vamos a prepararnos hacer las conexiones correspondientes para probar la máquina con el proceso de electrodo revestido conectado a 110 o 127 voltios para ello vamos a conectar los cables conectamos pinza de masa o tierra al borne negativo y piensa de porta electrodo al borne positivo y ahora algo muy muy importante el cable de alimentación de la máquina vamos a conectarlo a un suministro de energía lo suficientemente bueno para que la máquina nos pueda arrojar un trabajo correcto y eficiente y en este caso pues al no tener las cosas necesarias para hacer una conexión rápida de la máquina pues vamos a conectarla así de forma directa y algo también muy importante a tener en cuenta es que debemos de conectar la máquina a una pastilla o un interruptor lo suficientemente correcto de acuerdo al consumo de la máquina aquí como la vamos a conectar a un voltaje de 110 o 127 voltios pues tenemos que tener una pastilla termomagnética de unos por lo menos 40 amperes ya que de acuerdo a lo que consume la máquina conectada a 110 o 127 voltios nos dice que consume casi 40 amperes así que teniendo en cuenta esos detalles importantes nosotros aquí ya nos encargamos de conectar o tener una alimentación correcta para la máquina aquí alimentamos con un cable número 6 el interruptor aquí tenemos una pastilla de 50 amperes que dijimos que por lo menos debemos tener una pastilla de unos 40 amperes como mínimo así que nosotros colocamos una de 50 amperes para que esté un poco sobrada y pues de esa manera vamos a conectar nuestra máquina a un voltaje de 110 o 127 voltios y así entonces ya tenemos la máquina conectada a un suministro eléctrico correcto encendemos y así una vez ya encendida seleccionamos solamente el proceso que vamos a utilizar que es el proceso de electrodo revestido y ahí ya se selecciona el proceso de electrodo revestido y arrancamos en un rango de 20 amperes y conectados a 110 o 127 voltios nos va a dar como máximo 120 amperes así que con la máquina conectada 110 o 127 voltios vamos a fundir tres tipos de electrodo para probar un 6011 de un octavo 6013 de un octavo y 7018 de un octavo vamos a ver qué tal jala la maquinita iniciamos con el 6013 de un octavo y vamos a regular el amperaje en unos 95 amperes que exactamente 95 amperes y aprovechando que vamos a probar la máquina vamos a tener en cuenta algunas cosas importantes que nos interesan que tenga que pueda arrancar fácilmente el electrodo a la hora de empezar a soldar que tengo un buen arranque que a la hora de estar soldando no tenga el arco variaciones de subidas bruscas o de bajadas subida y bajada subida y bajada que son variaciones del arco que afectan mucho a la hora de estar soldando y la verdad es que se dificulta bastante en una máquina que hace eso y también que la temperatura oa la hora de ir soldando el calor se mantenga lo más parejito posible entonces vamos a tomar en cuenta esas cosas para ver si puede funcionar muy bien la máquina al fundir cada uno de estos tres electrodos nos acabamos completamente el electrodo primera prueba aún con escoria y sin limpiarlo así nos quedó el 6013 de un octavo vamos a hacer las tres pruebas y ya al final vamos a quitarle la escoria a ver cómo nos quedaron ahora el 6011 de un octavo en unos 90 amperes 6011 también el electrodo casi completo y por último 7018 de un octavo en 115 amperes y casi nos terminamos también el último electrodo 7018 y finalmente ahí tenemos las tres pruebas 6013 7018 esta si se logró levantar la cascarilla como si fuera una boca de lagarto algo así y aquí tenemos el 6011 la apariencia muy conocida muy típica del 6011 y finalmente ahora si limpiamos es el 7018 6013 y ahora cepillamos un poquito y finalmente ya si quedan el 6013 7018 y 6011 no presentó absolutamente ningún problema la máquina conectada a un voltaje de 110 o 127 voltios en los amperajes los cuales utilizamos para cada uno de los electrodos no presentó ningún problema con ningún electrodo fundió perfectamente bien el 6011 7018 y 6013 y pues finalmente desde mi criterio la máquina funciona perfectamente bien para su capacidad para lo que promete para lo que dice y es que la mayoría de las veces desde mi opinión las máquinas siempre nos van a dar lo que prometen de acuerdo a su capacidad siempre y cuando las conectemos a una alimentación eléctrica correcta y desde nuestro criterio y punto de vista de acuerdo a las pruebas que hicimos se portó bastante bien de acuerdo a lo que promete la máquina en este caso con el 7018 con el 6011 y con el 6013 de la misma manera no tuvo alzadas y bajadas agresivas de arco que de repente se esté subiendo y bajando subiendo y bajando tampoco se entrecortaba el arco que de repente se corte otra vez inicie se corte inicie y así sucesivamente y también el arco no presentó variaciones en el calor mantuvo el calor muy estable en todo el cordón hasta que terminamos con cada uno de los electrodos así que por eso por parte de la máquina bien por ella así que finalmente espero que el vídeo les haya gustado vamos a estar haciendo otras pruebas conectando la hora un voltaje de 220 voltios después también vamos a probar con los otros procesos de soldadura así que finalmente amigos si el vídeo les gustó pueden dejar por ahí el poderosísimo like y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo y y y y y y